¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otro nuevo video aquí en Fortnite Battle Royale Y pues bueno seguimos con la semana número 6 de desafío este y este ya va a ser el tercer desafío de esta semana Y pues bueno, este desafío dice Visita un conejo de madera, un cerdo de piedra y una llama de metal Pues bueno, estas cosas se tienen que ir a visitar, se puede hacer todo en una partida super fácil Pero bueno, antes de eso quiero agradecer a Diego por los clips de video que me da el men Este, también voy a estar dejando ahorita el mapa si no quieren ver los clips Y nada más quieren ir a los lugares así directo, ahí van a estar de todas formas viendo el mapa Si no, ahí también chequen los clips para que vean dónde están exactamente Y también quiero recordarles que si quieren checar todos los desafíos de la temporada 8 Aquí lo pueden checar arriba en esta tarjeta, están todos, todos los que necesitan Creo que al menos me falta una semana de un estandarte secreto creo Pero es lo único, o sea, si quieren hacer todo lo que les hace falta si no encuentran algo, ahí está Yo siempre los voy a estar subiendo para que no les haga falta Y pues bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y servido Nos vemos para el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0, así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Suscríbete al canal!